Entramos en bolsa y antes de entrar en bolsa sí que tengo que hacer una introducción conceptual de qué es y qué no es la bolsa porque a lo largo de estos años me he dado cuenta que hay mucha confusión al respecto ¿Qué es la bolsa? ¿Alguna idea? ¿Cómo explicaríais qué es la bolsa a alguien que entra de nuevo en este mundo? Decidme ideas Un lugar de reunión ¿Qué diferencia hay entre un bar y la bolsa? Segunda pregunta Hay más teles Hay más teles Menos interesantes además Decidme Un mercado de intercambio de acciones Todo esto es correcto lo que me decís Un lugar donde las empresas buscan financiación Lugar para diversificar el riesgo Lugar para diversificar el riesgo Primer tema Lo que me habéis dicho Hay como una idea general de que la bolsa es esto último que habéis dicho que es este lugar de reunión este lugar de encuentro entre inversores y ahorradores donde se hace el trasvase del ahorro a la inversión ¿Sí o no? Donde la gente familias empresas que tienen liquidez sobrante la ceden y las grandes empresas que tienen proyectos de inversión no la recogen ¿No? Se hace este trasvase del ahorro a la inversión ¿Sí o no? Falso Falso ¿Os ha quedado claro? Falso ¿Eh? Primer tabú que hay que romper Esto es falso Ya veréis Que os quede claro que esto no es cierto Ahora lo veréis Cuando vosotros habéis comprado alguna vez en vuestra vida acciones Compráis telefónicas y pagáis 18 euros Estos 18 euros que pagáis por las acciones de telefónica ¿Van a telefónica? No Para nada ¿A dónde van? Al propietario anterior Al propietario anterior Y este propietario anterior tiene el dinero y compra repsoles ¿Y dónde va este dinero? ¿A repsol? No Al vendedor Luego No os confundáis La bolsa es como el patio del cole ¿Os acordáis del colegio? Que se intercambiaban cromos Yo recuerdo que cuando yo iba al patio del cole en aquella época había una colección de cromos que habían unas cabezas de monstruos ¿No? Y unos cuerpos así todo Ahora lo miro y es como repugnante Pero entonces nos gustaba y yo recuerdo que llegué a tener una cabeza que en el momento álgido de cotización del patio me daban 32 cromos por mi cromo y no vendí Pero entonces llegó una partida de chocolatinas con mi cabeza con el cromo de mi cabeza O sea que yo bajó al final se lo coloqué a un despistado a tres cromos mi cromo ¿No? Esto es la bolsa No os confundáis Hay cromos y suben y bajan ¿Y alguien sabe por qué? Yo contesto Yo no No tengo ni idea Sí sé que se mueve la bolsa por dos vectores contradictorios que se contraponen uno a otro que son las codicias y los pánicos Y la codicia y el pánico mueve el patio del colegio Ahora estamos en una época de pánico ¿Sí o no? ¿Alguien duda que volverá la codicia? ¿Dudáis que volverá la codicia? Volverá ¿Y alguien duda que volverá el pánico? ¿Y que volverá la codicia? Esto es así Entonces la bolsa no sirve para nada No es básica para el sistema es imprescindible es algo importantísimo Pues ¿Qué es? Ya veréis ¿Dónde se hace el trasvase del ahorro a la inversión realmente? ¿En el mercado de segunda mano? ¿En el mercado secundario? ¿En el patio del cole? ¿Todo esto es la bolsa? No En el mercado primario ¿Qué es el mercado primario? El mercado de primera mano Cuando la SEAT vende un coche el concesionario es primera mano ¿El dinero va a la SEAT o no? Pero cuando este coche lo empezáis a vender y revender y tal ¿Dónde va este dinero? Pues entre ellos Cuando Telefónica emite acciones y se hace una ampliación de capital por primera vez en el momento de la primera venta ¿Esto revierta Telefónica o no? Cuando vende bonos También Luego el mercado primario de bonos o acciones es donde se hace este trasvase de reinversión Esto sí En el secundario para nada Para nada Si Telefónica sube o baja ¿En qué afecta a Telefónica? ¿Al balance de Telefónica le afecta en algo? En nada Hombre si tiene autocartera Bueno vale pues en la autocartera Que le subirá o bajará el valor de la autocartera Pero venderá más teléfonos menos teléfonos más líneas No Si sube o baja la acción de Repsol ¿Afecta en algo a Repsol? A la cuenta resultados al balance Si no quiere emitir nuevas acciones Bueno Correcto Estoy de acuerdo Si no quiere emitir nuevas acciones No Pero Ahora hablo Para La empresa como empresa ¿Le afecta en algo? No Pero a la empresa a la actividad Te lo diré más fácil ¿A la cuenta de resultados le afecta en algo? ¿Al motor de la empresa que es la cuenta de resultados le afecta en algo? ¿Que sube o baje en las acciones? Para nada Obviamente la dirección que querrá por muchos motivos que ahora no viene al caso que la cotización tenga Tampoco que suban demasiado Lo ideal para la dirección de una empresa que cotiza será que vaya subiendo sin grandes sobresaltos ¿No? Pero esto es otro tema Luego ¿Para qué sirve la bolsa entonces? Muy fácil Ya veréis Importantísimo Básico Mirad Yo tengo Mirad Esto es el 0,2% de Nestle Es mío Y tengo el 30% de Nutrexpa ¿Conocéis Nutrexpa? ¿El Colacao? Nutrexpa no cotiza Es una empresa familiar muy bien llevada y ojalá tuviéramos muchas como esta Pero no cotiza Nutrexpa Nestle sí cotiza El 0,2% de Nestle y el 30% de Nutrexpa y os regalo uno de los dos paquetes ¿Cuál queréis? No hay color ni en poder dentro de la compañía ni en dinero hay color el 0,2% de Nestle Porque con el 30% de Nutrexpa ¿Qué hago? Si no me dan dividendos si no puedo colocar a mi familia en el consejo si el 70% de la otra familia que domina me tapona cualquier decisión que me beneficie ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo vender? Sí ¿A quién? ¿A quién? Pues lo tengo mal ¿No? Con el 0,2% de Nestle primera pregunta ¿Alguien tiene el 51% de Nestle? ¿Alguien tiene el 10% del Santander? Anda pero no era de la familia Botín No, no, no La familia Botín controla pero con una participación que no llega al 10% Y tiene poder dentro ¿Eh? Con el 0,2% de Nestle ¿Qué? ¿Soy alguien en Nestle o no? 0,2% de Nestle es una brutalidad Pues claro Y decidme una cosa Si Nutrexpa tiene que hacer grandes inversiones ¿Emitirá acciones? ¿Hará muchas ampliaciones de capital ¿Creéis? ¿Compraríais acciones? Nestle si hace grandes ampliaciones de capital para captar capitales para hacer inversiones futuras ¿Qué creéis? ¿Se coloca en el mercado esta ampliación de capital o no? ¿Compraríais acciones de Nestle? ¿Por qué no? Luego para que el mercado primario sea potente necesito que haya un mercado de segunda mano ¿Qué? También muy potente ¿Qué da la bolsa en el sistema financiero? ¿Qué da? ¿Qué? Liquidez Da un sello a los activos que en ella cotizan de liquidez se convierte este activo en líquido ¿Este activo es líquido? No y la diferencia es muy importante porque vosotros si tenéis que gestionar mucho dinero de clientes ¿Dónde invertiréis? ¿En activos líquidos o no líquidos? ¿A mismo precio qué haríais? Líquidos Pues claro ¿Significa que las acciones de Nutrexpa son malas? No, no ojalá las tuviera yo ojalá fueran mías es otro tema pero no son líquidas no son líquidas Luego la bolsa que es este mercado secundario por excelencia lo que ofrece es esta liquidez a los activos que en ella que en ella cotizan Haciendo una sesión de bolsa en Jerez de la Frontera en una caja de allá recuerdo que un director de banca me levanta la mano y me dice oye Javier ¿Esto de la bolsa? ¿Esto es como el mercado de pescado del puerto Santa María? Y le dije muy bien exacto Muy bien La pregunta es ¿Por qué el mercado de pescado del puerto de Santa María es tan grande? Tiene tanto volumen de compra y venta de pescado y en cambio el de Chipiona o el de otros de la bahía de Cádiz no ¿Por qué este? Ah, pues pensemos Pues resulta que allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Bueno Pues imaginaros que alguien vio que en aquella bahía ¿No? Había muchas cofradías de pescadores y había una gran producción de pesca ¿No? Pescaban mucho y alguien dijo aquí hay negocio aquí hay negocio y creó un mercado una sociedad anónima entre varios pusieron un dinero y crearon una empresa hicieron un edificio importante una inversión importante y les dijeron a estos oye ¿Por qué no venís a vender el pescado aquí? ¿No? Estos son la oferta ¿No? Y entonces los pescadores empezaron a llevar el pescado a este mercado y se encontraron con una sorpresa desagradable que cuando el propietario del mercado los salió a buscar salió a recibirlos traían el pescado a las cofradías y el propietario del mercado los miró y les dijo a ver, a ver este pescado sí este no este sí lo puedes vender en mi mercado este no ¿Con qué criterio decía este sí y este no? ¿Con un criterio de qué? De calidad Este pescado es de calidad este está uy este lo veo muy mal este no este sí este no y claro algunas cofradías dijeron ah pues así no todo nada pues fuera bueno fuera pero resulta que los que sí vinieron a vender aquí se encontraron con que los que querían comprar pescado ¿qué preferían? ¿comprarlo aquí dentro o uno a uno a las cofradías? ¿Qué creéis? ¿Qué ventaja tenían de comprarlo aquí en el mercado? Claro que la calidad era que el mercado respondía de la calidad del pescado que se vendía allá y se dieron cuenta que el pescado que traían aquí se vendía rápidamente y a un buen precio ¿no? Pues ¿qué hicieron? Nunca mejor dicho ¿no? Un pescado que se muere de la cola esto la oferta y la demanda esto fue engordando pues esto es la bolsa solo que en vez de pescado estamos hablando de acciones o bonos ¿no? o cualquier activo estamos hablando nosotros de la bolsa de valores de la bolsa de acciones ¿y qué significa esto? Pues igual la bolsa es un negocio como otro cualquiera es una sociedad anónima de hecho la bolsa española las acciones de la bolsa española de esta sociedad anónima cotizan en la bolsa española la bolsa de Londres cotiza en la bolsa de Londres de hecho ya le han hecho un par o tres de opas la bolsa de Estocolmo le hizo una opa la Doche Burs le hizo una opa y a la bolsa americana también está intentando comprarla pues claro el Santander no es un negocio como otro cualquiera no es una sociedad anónima ¿puede hacer lo que quiera o está muy estructurado y muy regulado? la bolsa de valores es un negocio como otro cualquiera ¿puede hacer lo que quiera? no está muy regulado pero es un negocio luego otro tabú que hay que romper la bolsa es una sociedad anónima ¿qué es la bolsa? una sociedad anónima propiedad de alguien que pone unos requisitos a los que quieren vender pescado en su mercado acciones en su mercado y unos requisitos a los que quieren comprar estas acciones en su mercado por ejemplo por ejemplo una empresa cuando quiere que su pescado sus acciones se coticen en un mercado secundario en una bolsa llama a este club privado a esta bolsa y dice oiga ¿pueden mis acciones cotizar ser compradas y vendidas en la bolsa de Barcelona en la bolsa de Madrid en la bolsa de Nueva York? y el propietario de bolsa de Barcelona bolsa de Madrid o bolsa de Nueva York le dirá a ver ¿usted quién es? ¿qué capital tiene? ¿cuántos accionistas tiene? ¿cuánto ha ganado en los últimos años? es decir mirará también y dirá este sí y este no mirará calidad en este caso calidad es solvencia ¿no? hasta aquí claro esto es la bolsa para rematarlo en los años 80 y ahora tenéis que entender esta argumentación alguien llamó a la puerta de Wall Street y le dijo lo siguiente fue este mercado y le dijo mire somos una empresa de un sector que va a crecer brutalmente va a crecer mucho pero claro yo no puedo crecer si no hago grandes ampliaciones de capital y grandes emisiones de bonos porque tengo que captar mucho capital para hacer grandes inversiones en fin la rueda de siempre inversión financiación inversión financiación siempre igual pues claro yo que voy a tener que hacer grandes inversiones por lo tanto tendré que hacer grandes emisiones de acciones y de bonos no lo podré hacer si primero no estoy ¿qué? ¿aceptado dónde? en un mercado secundario porque si primero no me aceptáis en este mercado segunda mano ¿cómo voy a ir a vender a la gente acciones que no son líquidas que no puede al día siguiente al minuto siguiente venderlas en un mercado donde les garantizan esta liquidez ¿no? ¿se entiende el argumento? entonces la bolsa de Nueva York bolsa de Nueva York dijo ¿y tú qué haces? hombre yo hago software programas y dijo no hombre no esto es Wall Street New York Stock Exchange aquí cotiza hardware aquí cotiza IBM Hewlett Packard fuera y se fue era Microsoft entonces vino otro igual oiga que mire que nosotros queremos hacer unas cosas que por la línea de teléfono ya verá que pasarán de cosas que ni se lo imagina y hacemos unos desarrollos tecnológicos para que esto sea posible en un próximo futuro que ya verá usted que esto será fantástico no hombre no aquí ATT ITT estos son grandes ligas esto es el bolsa de Nueva York fuera ¿no? bueno y todos estos se fueron deprimidos por por Manhattan y a unas manzanas de allá vieron una esquina una cosa que ponía Nasdaq otro mercado otro otro que era nada comparado con el mercado el New York Stock Exchange el mercado de valores de Nueva York era propiedad de otros y hacían la cotización igual y llamaron y dijeron oiga puedo cotizar aquí ¿qué? ¿qué dijeron? sí, sí venga ningún problema ¿no? y empezaron a cotizar allá y además les dijeron ah y ¿tú sabes hacer que en vez de a viva voz como hacen en Nueva York que es un poco anticuado se pueda cotizar desde Los Ángeles informáticamente que envíen la orden ahora lo veis muy fácil pero en los años 80 90 no era tan fácil y dijeron esto está esto es fácil ¿y qué pasó? pues que en el año 90 perdón en el año 2000 en el año 99 2000 el Nasdaq superó en capitalización bursátil al New York Stock Exchange un mercadillo que no era nada comparado con Wall Street lo superó os quiero decir con esto que desmitificar la bolsa la bolsa es un negocio como otro cualquiera y compiten entre ellos ¿de acuerdo? y simplemente lo que tenéis que tener en la cabeza es la bolsa es un espacio físico o informático propiedad de alguien que pone unas normas a oferentes y demandantes de los activos que en ella cotizan y lo que ofrece es que da un sello de liquidez a los activos que cotizan en esta bolsa ¿tendría sentido la existencia de una bolsa que los activos que cotizan tuvieran un volumen de una acción al día o cada tres días cotizan tres acciones o cuatro ¿serviría para algo una bolsa así? para nada porque un patio del colegio donde se intercambian cromos ¿por qué vas a este patio del cole? porque sabes que los cromos ¿qué? los podrás intercambiar fácilmente pero si vas al patio y estás tú y otro y algún día ninguno pues esto ya no sirve como lugar de encuentro y lugar donde se forma un precio de un activo que cotiza de una forma con un volumen importante y de una forma muy líquida ¿hasta aquí claro? quealogía queỗ que蛇 que